Conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón Muy buenas a todos gente, bienvenido un día más a Need for Speed Most Wanted Vale, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, que es por las carreras Ahí tenemos el coche nuevo Es con las carreras contra Bull, bueno carreras no, perdón, los hitos de Bull A ver que tienen nota ahí 8 bandas de clavos, 12 bloqueos, sub 9 minutos Vale chavales, como es más probable que consigamos esto Antes que todo a la vez A lo mejor hay que dividirlo en dos, vale Vamos a ver esto Vamos a ver como va este coche, que es la primera vez que lo vamos a coger Atención distrito, ciudad Imposible código 6 acaba de ser visto En dirección a este, por la autopista 201 Necesitamos que una unidad se ponga en camino hacia allí Vale Estoy equivocado Uh, lo que se viene luego Vale, A220 Este coche es un pepino ¿De verdad hay policía aquí? No, está en el otro carril Iba en el carril de enfrente Vale 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 A320 100 kilómetros por hora más Muy bien A260 Vale Vale Muy bien Pues chavales Vamos a hacer primero Coste para el estado y duración de la persecución Vale Para que si perdemos no nos lo quiten todo Ya he perdido, vale No pasa nada Uh A ver Vale Vale No tengo que colisionar con ellos No tengo que chocar con ellos Así que da igual No me voy a preocupar Tengo que eludir bloqueo Creo que yo voy a hacer así Si crees que con un 4 crown victoria me va a pillar Lo llevas clarísimo Voy a correr mucho porque no me coge Si corro más no me coge Vale Yo creo que el 170 180 es una velocidad aceptable para estos Dios que inútiles son Son muy inútiles hermano Hacemos Arbos fuera ¿Dónde está tu compañero o colega? 1033 1033 Necesito refuerzos en código 3 Ahora Está tocado No puedo hacer nada Mira que hay otro Vale De chocar con un civil Importante colisión Central Un accidente El sospechoso nos ha dado atrás 1036 1036 Impacto menor Nos ha dado en el lateral A todas las unidades Persecución en condición 2 Condición 2 Puede que el código 6 haya escapado Atentos A las unidades en la persecución El vehículo ha sido visto por última vez Iba a decirte yo persiguiendo a la policía A ver A ver 200.000 de coche para el estado ¿Vale? Bien Sí He perdido un coche patrulla Muy bien Vamos tras él Identificación de código 6 confirma ¿Vale? A ver No, no, que ya tiras por aquí Vale Menos mal Esquillo Pues las bandas de clavos no aparecen Me gustaría hacerlo toda la vez La verdad Cagada Uf, menos mal Menos mal Lo he visto ahí Menos mal Vale Aguanta Simplemente hasta que lleguen los refuerzos Que con suerte La voy a liar Para que suba esto rápido A condición 3 Porque refuerzos de condición 3 Son otra cosa Ahí estamos Condición 3 Vale No lo veo Esperad Olvidar el obro 1042 Tan sospechoso Repito 1042 Allá voy Bueno Si puedo escapar Lo que pasa es que Estoy muy pesado Vale Vale No tengo cobertura Podéis enviarme a alguien más Los refuerzos llegarán dentro de un segundo Estaré ahí en un minuto Voy a esos 6 Incluidme en la pantalla Vale Primer bloqueo Primer bloqueo Que no último A ver Sistema Está tío Voy a hacer un 1045 A ver ¿Sabes? Vale 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 Hay un bloqueo ¿Eh? ¿Qué es que es? Si no se necesita Y por fin En sospeche Soy por cero El bloqueo Pues que darle al motor En el coche En un bloqueo Es jugártela Jugártela Que te pase Lo que me ha pasado a mí Vamos a ver Vale El coste para el estado Bueno Va subiendo No mucho Pero va subiendo Vale 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 No me quieren en caja Y no me apetece Ahí estamos Vale Vale Tengo una unidad abatida Unidades perseguidoras Pasamos a condición 4 Repito Condición 4 Vale Aquí hay mucho coste Para el estado Voy a charro de la calzada No lo veo Intento alcanzarlo Esperad Agentes El sospechoso fue visto Por última vez Con rumbo al este Por el enlace de Pali Se controlará El perímetro de la zona El aviso Se puede ver Pero condición 4 Están por aquí Vaya Fijo Ahí están Vehículo inoperativo Me retiro Ahí están Se tarda mucho Vale Pero he visto uno por aquí Y ese no se me puede escapar No me jodas Lo cojo Hostia puta Vale Tengo que aguantarlo Hasta que lleguen los refuerzos Vale Aquí hay otro tío Ahí estamos Vale Estos como pueden poner bloqueo Y sin problema Me viene bien Esto se está complicando Aflojada Y espera Ata que se despeje Que las unidades pongan controles Perdí al objetivo La central de vehículo Lo avisado está huyendo El tipo no para Le haré perder el control Atención Permanecer a la derecha Para aproximarse Al bloqueo 1067 A la izquierda Vale Una banda de clavos ¿No? Otro bloqueo Mano A petar Vale Otro bloqueo A ver Cuidado con los clavos Con los clavos que no hay A ver Pero hay un coche aquí atrás Eso es bugársela Vale Vale Se está intentando pasar Yo voy a aguantar aquí Por supuesto Ya se ha pasado No se para Haré un 1059 Ahora aún nada Lo que vas a hacer A ver Tengo que ir yo a por él Tengo que ir yo a por él ¿Sabe? Tiene cojones Tiene cojones Vale A ver Cabales Ya tenemos que intentarlo Hacerlo todo De la misma persecución Ya está Vale Roswood Vamos Para Roswood Vale Tres Vale De repente Esto se ha llenado de coches Por la cara Pero bueno Me parece bien Joder Joder Hermano Imagínate Tienes que trabajar Como un puto De gracia Pegándole choques A otros coches Padres No te querían De pequeño A ver Vale Desafío de persecución Hecho Vale Adjunta No tengo cobertura Podéis enviarme a alguien más Los refuerzos están a 30 segundos Hay más a la espera Al resto de unidades Se perdió de vista al vehículo En dirección este Por Riverside Drive Te dais permiso Para poner controles Podrá ser verdad Hermano Podrá ser verdad Que le quedaban 10 segundos A los refuerzos Dios Ese es el tonto El que le dan un coche potente En la policía Míralo A ver Espera Cinco bandas de clavo Me queda Estoy solo Acabando con todos los demás Necesito refuerzos Vuestros refuerzos Están en código 3 Se encuentran a pocos kilómetros No me puedo poner En carreteras muy curvas Con muchas curvas Porque me ponen Un control ahí Y me Me jodo Tengo que trincar La carretera Como se puede ser tan tonto Hermano Es que eres muy tonto Es que te mereces eso Hermano Y volcar Es que eres muy tonto Tío A ver Bumba Hasta luego Primo La posibilidad De desviarlo No me la habéis liado antes Vale Hay una banda de clavo Vale Aquí hay otra Perfecto Me tengo que quedar aquí Vale Esto no me hace ninguna gracia La verdad Hay que darme Vale Ok Vale Vale Coste para el estado Ya mismo Está hecho Hay un control Bueno Era una banda de clavos También Era un bloqueo Y una banda de clavos Vale 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 Coste para el estado Hecho Perfecto Vale Chavales Nos quedan Tres 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 con Tres bloqueos Este es uno Uno de cada Nos queda Bloqueo móvil Tupac Mira Vale 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 A ver Creo que está pendiente De los rinos Ahí estamos De esos rinos Vale Hay una gasolinera A la derecha Ahora La tengo que coger Perfecto Ahí estamos Vale 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 No, no me la lía Vale Perfecto Queda Una banda De clavos Y dos Bloqueos Vale Ese Ese coche Va a Vamos a Japón Vaya Un bloqueo Vale Tenemos un coche Muy rápido Así que no nos tenemos Que rayar Eso sí Tenemos que buscar Ya acabar La persecución Esto no lo podemos mantener Mucho más en el tiempo Así que Vale Aquí está Bueno Bloqueo Todo fuera Tengo que Hay que acabar La persecución Lo pierdo de vista Se me escapa Hay que acabar La persecución Vale Vale Necesito Una pausa De persecución Vale Ahí está El Donut Por aquí Quita Coño Vale Vale Solo me queda ese Perfecto Me tengo que ir Pero echando Ostias Vale A ver si no me encuentro A nadie Claro Ese es el problema El control Que me van a poner Uno de ellos Ha salido de la formación Efectivamente Dos han salido De la formación Hay otro por aquí Tío Los he encontrado Estamos en código Estoy solo Acabando con todos Los demás Necesito refuerzos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién y cómo Me ha visto? Por aquí viene Escondite Hay un escondite Aquí Lo tengo que acoger Ya A ver Hacemos un perímetro Alrededor de la zona Que el resto de unidades Patrullen dentro del perímetro Hostia No No ha localizado A nadie A ver Corre 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 Que no se dé la vuelta El helicóptero Hermano Corre 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 Por culo así A ver Chavales 13 millones de puntos De bolsa Hermano Hemos hecho todo ¿Verdad? Ha sido jodida Pues chavales Nos vemos en el siguiente Capítulo Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Con las pruebas De bull Cuidado mucho Hasta luego